Bueno, estamos en el inicio, miren, hay como exposición de autos, autos comunes, autos como de plan de ahorro y también autos de alta gama y a la vez dinosaurios, la gran dulce, mirá, para que no sepa, cuál es la idea de la gran dulce, a qué se apunta A vender calidad y a buen precio, en el buen público, buena calidad, de lo que sea calzado, de la indumentaria, de todo, y a muy buen precio H&M, Bershka, Pool & Beer, Forever 21, qué más querés, pa, las marcas que no se consiguen en ningún lado Mirá, camisita Hola amigos, mi nombre es Mauro Albarracín y me encuentro un sábado, 25 de mayo, fecha patria, grabando en el Puente de la Noria porque hoy es la inauguración de un hito para el conurbano que se inaugura el shopping conurbano más esperado hace, diría, años la competencia de la salada, la gran dulce Sí, porque en este predio, que parece el predio industrial más grande de La Matanza ahí al lado de Medilla Celina, donde está Mercado Libre, donde está Coca-Cola y entre otras empresas inaugura la gran dulce, la competencia de la salada juego de palabras, la gran dulce contra la salada, separada solamente por una frontera natural y conurbana y chorriante, el Riachuelo hace meses que estoy pasando y veo carteles, carteles de primeras marcas marcas que solamente están en Estados Unidos, en Europa así que hoy vamos a probar un poco el lugar, ver qué precios hay, comer un poco en el nuevo shopping conurbano mi nombre es Mauro Albarracín y allá vamos les quiero hacer una recomendación One Xbet es el sitio de apuestas deportivas y casino online más importante de toda la web y el mejor porque paga las mejores cuotas, es socio de un montón de ligas, empresas y clubes que te dan garantía de que podés jugar tu dinero sin problemas y además tiene las mejores facilidades para depositar y retirar si utilizás mi código maurone23 vas a obtener hasta un 120% de incremento en tu primera recarga como bono de registro adicional dependiendo de lo que vos apuestes usá mi link maurone23 en el comentario fijado que tenés primero y empezás a jugar con todo recordá que solamente es para mayores de 18 años y hay que hacerlo con responsabilidad del predio está Coca-Cola, Fenza, no sé cómo se llama es como el vecino industrial y estamos en el lugar de estacionamiento de la Gran Dulce y cerramos bien buenas miren qué grande, mucha gente vino hoy miren lo que es el edificio este lado parece que está vacío, todavía no lo llenaron pero la Corio está allá Dulce Hogar bueno, estamos en el inicio, miren hay como exposición de autos autos comunes, autos como de plan de ahorro y también autos de alta gama y a la vez dinosaurios la Gran Dulce mirá, mirá este dinosaurio mirá qué pedazo de mirá qué pedazo de dinosaurio claro que es esto, papá tecnópolis ah, pero mirá hay electrodoméstico, todo yo esperaba ropa, chute mirá que tiraron a Sabio Rex de atrás, mirá esta nave, papá no sé si es que venden va a haber música en vivo mirá pero mirá este Audi, qué hermoso mirá qué nave este qué es me encanta esto como bien para interactuar me da esta nave qué es esto, es un Lifan es un chino, no sé qué linda nave pero de alta gama mi medicare parece que son los peores pero de alta gama debe ser bueno Jorge ¿todo bien? inauguración de la Gran Dulce ya estás acá me está viendo el jefe encima ¿cuál es el jefe? Javier Jack el gran Javier Jack ¿estó bien Javier? ¿todo tranquilo? no, no, es la track está mostrando el auto ah, y qué están vendiendo como... 208 estamos vendiendo 208 plan de ahorro plan de ahorro ventas convencional lo que gusten mirá qué belleza papá mirá qué linda la gente saca fotos mirá qué linda que está no es descapotable pero mejor no me gusta nada descapotable ah, re que sí ¿está bien chicos? ¿cómo están? qué nave ¿cuánto pagará ese euro esta? mirá una pirinfarina como la canción una belleza me sacaron la patente para no... qué belleza bueno, miren es un shopping locales de ropa de celulares es como un híbrido ¿no? es como medio un híbrido entre mirá, mirá que carteritas no tiene falta que abra todo hay muchos espacios como para alquilar pero es como un híbrido entre la sala y un shopping ¿no? es un tab entre los dos en el medio mirá ese pabellón boludo ¿hasta dónde llega? estuvimos muy maneja Chute vinimos antes de que alquilen el 50% de los locales muy pronto pero bueno va a quedar para la historia este video cuando esto esté explotado van a decir no, ¿te acordás cuando vino Mauro y todavía estaba re verde el lugar? no, está verde está bien prolijo ¿no? todavía están ahí lijando preparando los espacios pero algunos ya están reactivos como este mirá ¿cómo va la Gran Dulce? te vi la otra día la de la maravilla en la comida en Casanova ¿todo bien vos? bien ¿cómo va la Gran Dulce? bien primer día bueno primer día primer día ¿cuándo va va a tomar más o menos que arranque con todo ¿dos meses? no, un mes yo creo que un mes un mes ya está todo esto explotado la gente se anima a venir ¿cuál es la idea para que no sepa cuál es la idea de la Gran Dulce ¿a qué idea se apunta? a vender calidad y a buen precio buen público buena calidad en lo que sea calzado en la indumentaria en todo y a muy buen precio para que sea accesible para la gente escuchen esa es la canción de la Gran Dulce escuchen Temón no, Temón calidad y buenos precios se canta esa uh, patio de comida mirá uh, ah es un es un lugar distinto mirá el patio de comida es como un espacio me encanta organizadito va a ser esto es como esto es como la salada organizada digamos y encima no quiero que dejen de pasar este detalle un skyline a Ingeniero Budge y el Riachuelo mirá ¿quién te da esta vista? ¿quién te da este rustop? ¿quién te lo da? no te lo da nadie bueno, vamos a ver qué podemos comer según chute es difícil que hagan que hagan un cafecito hoy se come locro pa ¿qué tiene ahí eso? de cafetería muchachos vos que decías que no había gato mirá específico lleno el Starbucks ¿eh? ¿cómo sería? ¿cómo sería el nombre? el dulcineo vamos a decirle el café dulcineo ¿y vos qué sos? ¿saladeño o dulcineo? poneme ahí miren lo que hay para comer vergonitas medialuna rolle algo y medialuna ahí abajo brownie ¿cuál es? ah no, todavía no lo marqué no, bueno, marcalo haces el comentario y dejará con soquita ok, bueno, como uno te pido dos café con leche una medialuna de mojamón y queso y otro con dos chipacitos café con leche con dos medialunas vienen de mojamón y queso ah, sí o sí con dos sí bueno, está bien el problema dale sería 8.500 euros el telman grow que es el oficial de este video le robaron la cosa de la caja de camioneta no sé qué era le rompieron el video la camioneta y le robaron cosas estaba ahí preocupado el narivor pero él siempre tiene 20 centímetros más de felicidad y de positividad que no lo hace frenar nunca medialuna chipa bárbaro amigo gracias muchas gracias te da buen día vos también ya siempre yo guardeo el ojo conspiranoico y se enoja me ponen los comentarios que soy parte de la agenda 2030 pero esto me parece espectacular ven esas manchas de ahí supuestamente para un montón de conspiranoicos son cosas que nos tiran químicos la elite mundial para controlarnos y dejarlos calmados bueno, que nos tienen una droga más fuerte porque acá alguien más loco que una cabra tínenos una droga muchachos díganle que nos calme al margen de eso piden las marcas de dulce hogar premium outlet la gran dulce H&M Bershka Pull&Bear Forever 21 que más querés con urbano puro la matanza miren la gente copó hoy copó todo el estacionamiento en la inauguración dicen que acá encontrarás las marcas marcas que no se consiguen en ningún lado y qué rosca y qué rosca que habrá detrás porque eso es un palito a mí no me vengan con que no es un palito eso la gran dulce qué rosca sabrá entre los dueños de la salada los dueños de los dueños de de este lugar para que se tiren así que no se dejen inaugurar toda esa rosca a mí me fascina me encanta quiero que me dejen en los comentarios qué opinan ustedes qué hay detrás de todo esto me encanta antes de terminar esta aventura vamos a la parte más importante no sé si la más importante pero la parte más novedosa la parte de electrodomésticos miren eh azulejos todo para griferías para el hogar para el gimnasio qué tope de gama esto mirá bienes raíces también eh alquileres mirá vos esta no la seguís en un shopping en el unicenter lo conocí bueno acá es el famoso lugar donde conseguí la cosa de marca no sé cómo cómo lograron esto pero acá era es una pregunta vos sos seguridad o sos policía no seguridad qué facha que está de uniforme eh los quercitos vamos a ver a ver si es cierto esto a ver entremos hay mucha ropa eh a ver veamos gracias como lo quieras pulanbir bien esos tapados eh marca H&E miren es posta mirá para las chicas un lujo este lugar no es relleno regalo para mi vieja y mirá el fondo parece que estás en no sé boludo en Baja California México tiene el sistema que tiene camisas etiqueta verde 16.000 etiqueta blanca 25.299 etiqueta amarilla ya la más cara 34.999 35 tejidos tejido bueno infinito celeste amarilla 59.060.000 este efecto 44.999 las etiquetas blancas y 17.900 las verdes a ver cuántos son los buzos por eso no tiene precio esto buzos 15.000 blanca 35 y amarillo 51 por ahora celeste no hay nada a ver vamos a explicar el sistema entonces a ver esta es una etiqueta verde ven y vos vas guiándote no sé cuál es pero acá es amarilla no es blanca ah esta es blanca le bajaron el precio mirá está bueno el sistema la verdad que sí es fácil y tipo aumentan y aumentan directamente ahí etiqueta verde etiqueta blanca yo arranqué a vivir de esto de youtube en el 2019 ahí pude decir bueno dejo mi trabajo y vivo de esto en esa época que no es muy lejana en esa época grabar en una feria era como había que hacerlo con toda la carpa del mundo porque te comías unas apretadas que obviamente no se graban esas cosas pero está re bueno que evolucionó todo que ya en estos lugares ya saben que no tienen que de qué preocuparse porque es publicidad y podés grabar desde el primer día al día de la inauguración pudimos grabar sin ningún problema al igual que la salada que antes era más bravo y ahora vos vas y podés grabar tranquilo no te van a decir nada porque entienden que vos le estás dando publicidad nada eso es un golazo a punto de la gripe pongo una actualización porque nada pasaron cosas primer día clausurada la gran dulce así que espero que vuelva no sé hay mucha rosca no sé qué pasó está clausurada así que primera vez fallida pero bueno más o menos el concepto lo logré mostrar y nada espero que les haya gustado este video y espero que abra pronto la gran dulce mi nombre es Moabra del Brasil déjenme ahí en los comentarios qué les pareció tiene futuro la salada es imbatible pueden convivir las dos pónganme ahí que me interesa un montón y los quiero un montón abrazo grande suscríbanse den like comenten que a mí me sirve un montón los quiero